Y yo sé que en la vida las oportunidades son terminadas Pero yo solamente le pido a Dios poder volver a tocar tu corazón una vez más Y échele vuestra amante Y de ella me encontré a quien tanto esperaba, a quien siempre soñé Pero al verla a los ojos no me pude morir Me quedé con las ganas de seguirle los pies Se me fue, como se va la tarde, como si fuera un fe Poco a poco mis ojos la dejaron de ver Y no sé si algún día me la encuentre otra vez Otra vez, aunque sea solo un minuto Quiero verte otra vez Pa' decirle tantas cosas Que portó otra calle ayer Otra vez Ojalá que se cruzara Por mi vida otra vez No matara esta tristeza Que mató otra vez Ayer No matara esta tristeza No matara esta tristeza No matara esta tristeza Y el que representa a San Antonio Alparocan Leonardo Olivares Sonido Sonido Revolución Internacional En Queens Nueva York Y esto se va Para publicidades Chafin Hasta el Blouse Nueva York El amor nos llega Y nunca nos deja Sigues en mis sueños Amor No podré olvidarte Dejar de amarte Siempre extrañaré Tu querer Tuyo Eterna pasión Siempre habrá La esperanza Amor Sigues En donde Tú estés Yo te llevo En el alma Mi alma Te seguirá Te seguirá Y este fue Otro tema más De la organización Los padrinos De la cumbia Rico Hue 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 Los quiero Los quiero